La electrificación rural es un pilar fundamental para el desarrollo de las comunidades y la comunidad Varela, ubicada en el municipio de Achoapa, León, es un ejemplo de ello. Estamos hablando de 39 viviendas que hoy van a gozar de la luz eléctrica. Yo siempre he dicho, la luz eléctrica trae desarrollo integral. Es el niño que en virtud de hacer sus tareas con un candil, lo va a hacer con luz eléctrica. Es el dueño de la vivienda que puede perfectamente dinamizarse económicamente a través de un pequeño emprendimiento. Importante mencionar el monto de la inversión o los alcances de la obra. Dos millones setecientos mil córdobas que se están invirtiendo en esta comunidad. Una de las principales actividades económicas es la agricultura y la ganadería, pero en primer orden, la agricultura. La energía eléctrica contribuye a mejorar la calidad de vida de las familias atendidas. Y nos sentimos contentos, ¿verdad? Porque, bueno, esperamos que el proyecto va a servir para muchas cosas, ¿verdad? Lo que la energía funciona, ¿verdad? Para la estabilidad de la comunidad en muchas áreas, ¿verdad? Para trabajar. Bueno, yo tengo mi ventecita y ya compré una refrigeradora. Iba para también, ¿verdad? Verse las cositas heladas. No lo teníamos y las veíamos calientes. Ahora las bebemos. Vamos a ver heladas, cargar el teléfono. Hay muchas cosas que nos vienen a beneficiar a la comunidad. Va a ser un gran provecho tanto para la comarca como para la escuela. ¿Por qué va a ser un gran beneficio? Porque pienso que en un futuro van a ser mejores estudiantes, ya que habiendo luz, entonces ellos van a tener un acceso a quizás a usar las computadoras. Porque es un futuro cada día para los niños, para los jóvenes, para los adultos. Y este es un gran beneficio porque a través de la luz vemos que la energía cada día va avanzando. Y aún así, cada día que viene también están entrayendo lo que es una forma de comunicación. Así, Nicaragua avanza en rutas de progreso y bienestar.